bueno acá estoy en el taller lista para compartir con ustedes este paso a paso de cómo hacer este aplique para decorar una canilla estamos en julio en invierno hay sol pero hace mucho frío el 20 de julio en argentina es el día del amigo entonces pensé en vez de hacer un sorteo como siempre hacemos en las redes hacer como esta actividad para compartirlas con todos en vez que haya un solo ganador no va a ser exactamente como una modalidad de curso como hacemos habitualmente eso en general yo lo hago con más de una cámara para que se vean más en detalle pero bueno vamos a tratar voy a tratar de que se vea lo mejor posible y que les sirva de disparador como para que se animen a hacer este proyecto que está muy bueno lo voy a explicar para alguien que no tenga conocimientos así si hay alguien que tiene un poquito más está más avanzado en el nivel como siempre les digo no hay una única forma de resolver las cosas y dependiendo un poquito del conocimiento que tengamos es cómo lo vamos a hacer entonces yo se los voy a explicar como si no supieran nada y si alguien está más avanzado sabrá que lo puede resolver de otra forma y básicamente tiene que ver con la optimización de materiales cuando uno está más canchero con las herramientas y los cortes puede jugar un poquito más con las formas encastrarlo de una manera donde por ahí podemos sacar una piecita más o hacer que el material rinda más cuando estamos más seguros más y más cancheros con las herramientas en este caso voy a ir un poquito más a lo seguro porque voy a pensar que la persona que está del otro lado es una persona que tal vez este sea su primer trabajo de sus primeros trabajos en el kit que nosotros tenemos y que armamos van a tener cuatro azulejos para cada uno de los diseños buenas pueden elegir dos colores cuatro azulejos de un mismo color y cuatro azulejos de otro mismo color después si ustedes quieren mezclarlo y hacer un petalito cada uno o tres y uno bueno eso es un tema de diseño con dos azulejos ya pueden resolver este proyecto ajustando lo bien 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 de la manera que se los voy a explicar yo van a necesitar tres porque vamos a estar un poquito más suelto y de todas maneras van a ir cuatro azulejos entonces sepan que si se les rompe alguna piecita no pasa nada porque lo van a poder resolver si entonces van a tener los cuatro azulejos de un color las venecitas bombés que son estas venecitas que tienen como un relieve que le hace una terminación que está muy muy buena y después van a tener las del contorno que son las venecitas tipo cobre que con estos colores me parecía que quedaba muy bien y le hace un contorno la verdad que es súper lindo después van a tener una porción de malla de fibra de vidrio para hacerse el trabajo sobre malla y en cuanto al diseño cola de carpintero para pegar a no listo bueno para pegar sobre la malla y lo que es importante que les quiero mostrar que quiero que se animen a ir por más van a tener una plantilla que dice animate a crear tu propio diseño no hay nada dibujado pero es un círculo dividido en ocho porciones exactamente iguales que se las envío en la cajita y el propósito es que se animen a hacer un diseño propio entonces esta plantilla para que se animen a dibujar y después van a ver que tienen la mitad del diseño que van a hacer el de la canilla está solo la mitad tienen dos opciones apoyarlo posicionarlo sobre el dibujo que este que está vacío y continuar el diseño si necesitan tenerlo completo como una referencia sino realmente si sólo con la mitad se puede hacer porque uno sigue la línea pero por ahí a veces le confunde un poquito más sobre todo si son los primeros trabajos y también pueden hacer la opción de sacar la fotocopia a esta mitad y juntar dos partes si la necesitan como referencia sí pero tengan en cuenta que este diseño que está en cero ustedes lo pueden posicionar marcando bien el centro y continuar el dibujo simplemente van a poner el compás bien en el medio para poder ir marcando los círculos y al momento de pegar que esté todo bien alineado lo que es importante es que se mantenga bien los círculos y no haya una venecita que sobresalga o un pétalo más arriba un pétalo más abajo si entonces van a tener la mitad del diseño una plantilla toda sin nada solo para que dibujen para que completen este diseño o para que hagan otro para que se animen a dibujar borrar volver a intentar la idea es ponerse creativos relajarse y pasarla bien tirar un par de líneas y probando borrar y vuelven a empezar no pasa nada una vez que tienen esto lo que van a hacer les voy a explicar es de manera muy simple necesitamos tener el molde citó que cuando hacen los otros talleres de mandal ese tipo de cosas yo le doy los cartoncitos ya he hecho en este caso para que sepan cómo generar ese patrón esa forma está les explico cómo hacerlo y después le van a pasar a cartón así ya lo tienen y les por ahí es muy finito entonces lo que van a hacer es calcar con un pedazo de papel vegetal van a calcar el molde de la pieza del pétalo grande y de los trapecios porque los otros cuadritos que ustedes ven son venecitas o sea que no se necesita molde lo van a calcar y después de que lo calcan lo van a recortar y lo van a pasar a un cartón que es un cartón un poquito más grueso entonces cuando ya tenemos este patrón que como les digo yo en los otros cursos de mandalas ya se los doy todos estos cartoncitos troquelados en este caso lo van a hacer para tener la forma que les va a permitir pasar este diseño al azulejo a ir cortando cada una de las piezas si este patrón después ustedes le ponen manda la canilla guardan estas dos formitas una bolsita y ya lo tienen y lo guardan el círculo no va nada porque va a ser donde va la canilla después están los trapecios que es esta formita que calcan y pegan después vienen las venecitas bombé toda la vueltita el pétalo que también lo van a tener calcado en cartoncito y después estas son las venecitas cobre de un centímetro que vamos a poner todo alrededor súper importante tanto las venecitas bombé como estas venecitas que están acá son una referencia si ustedes necesitan en este caso yo puse una más puse la de la punta la del medio que juntan las dos los dos pétalos y después acá ustedes van a ver cuatro venecitas en el dibujo yo puse 5 porque como esto es una referencia hay como demasiado espacio entonces pueden poner una venecita más siempre el dibujo sobre todo las venecitas es una referencia a ustedes lo que van a tener que hacer es colocar las que necesiten que entren cómodas pero que no queden súper juntas ni mucho espacio si tiene que ser de una manera fluida si uno ve que están todas ajustadas que ya el círculo no se forma porque es como que no hay espacio para la pieza ahí hay que sacar una venecita y darle un poquito más de espacio si la idea es que fluya a qué me refiero a estas venecitas de acá ven que quedan un círculo armónico no están todas ajustadas como que están pidiendo su lugar entran bien y después las del contorno de los pétalos va uno en la punta después en la intersección y acá en el diseño hay cuatro pero cinco les van a entrar re bien con los dos tres milímetros de junta así que está perfecto fíjense qué bueno que queda el cobre con todos los colores queda súper súper bien bueno entonces tienen ese diseño en blanco que lo pueden utilizar para dibujar todo el mandala si lo necesitan o lo guardan para otro diseño y en esta mitad donde le sacan fotocopias y necesitan completarlo o que les sirva de referencia y continúan el diseño y después sobre esto van a calcar el trapecio y el pétalo para tener sus moldes más definitivos que los hacemos en cartoncito sí bueno ahí tenemos todo y también les puse un dibujito que si bien está en blanco y negro sirve de referencia donde está el aplique de la canilla para que se lo imaginen cómo queda todo terminado entonces con eso tendríamos todo lo necesario como para empezar a poner esta figurita que está hecha en cartón en el azulejo y ver cómo se corta así que vamos con eso me acomodo y vamos a ver cómo se cortan cada una de las piezas bueno ahora ya estamos listos para cortar entonces yo les dije que si alguien tiene un poquito más de de entrenamiento más experiencia con las con las herramientas y con la técnica lo va a poder hacer de una manera y los que menos lo vamos a hacer de otro pero todo lo podemos hacer eso es clave en este caso están puestos los los pétalos de una manera donde entran tres y si yo vuelvo a replicar como están dibujados van a entrar tres en la parte de abajo ahora como ven estas piezas tengo un medio justitas entonces hay que tener un poco de pulso y sentirse muy confiado con los cortes los que ya hayan trabajo con la técnica saben que lo pueden ubicar así tres arriba tres abajo en un azulejo van a sacar seis pétalos ahora yo lo voy a acomodar de una manera un poquito más relajada para mostrárselos un poquito más en más fácil para los que sea su primer trabajo se animen en este caso yo puse dos piezas separadas no se pegan y en ese pedacito que tengo de sobrante aproveché para apoyar los trapecios que encarre que huequito que tenemos vamos a utilizarlo para apoyar una pieza así entonces en este caso vamos a poner dos arriba dos abajo son cuatro y después todo esto lo vamos a llenar de trapecios en ese caso con dos azulejos vamos a hacer las los ocho pétalos que necesitamos y vamos a sacar 14 más o menos trapecios de esto porque acá entran 7 así que 14 y nos va a quedar un pedacito nos van a quedar dos nos van a quedar dos azulejos completos porque yo les voy a mandar cuatro y entonces solamente le van a quedar para cortar dos piecitas así que están muy holgados con los materiales si en el otro caso vamos a dibujar una piecita muy pegada a la otra y más precisión para los que estén un poco más avanzado en este caso más suelto que voy a hacer yo voy a hacer primero un corte por acá para dividir el azulejo en dos partes y manejar de una manera más tranquila y más cómoda y después me voy a concentrar en marcar este esta pieza esta pieza y esto de a poquito así ven cada uno de los cortes como se logra si voy a poner la cámara un poquito más de cerca así se puede ver bien y después hacemos un repaso para ver si se entendió todo estamos vamos 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 Ah Y ya está. 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 Y ya está.